Calabria, la región de Italia que busca jóvenes argentinos con descendencia de aquel país para trabajar. ¿Cómo son las condiciones? ¿De qué manera se puede uno inscribir sobre todos los más jóvenes? A través del informe de Lidia de Zacarías, conocemos detalles. La Asociación Ítalo-Argentinos, que cuentan con una sede en Italia y otra en Buenos Aires, impulsa una iniciativa para extranjeros con descendencia italiana que busquen vivir y trabajar en Calabria. Esta iniciativa surge a raíz del problema poblacional que está atravesando el viejo continente. Los sectores que están en crisis por la falta de mano de obra calificada son salud, construcción, turismo y transporte. Los postulantes que sepan manejar el idioma tendrán más oportunidades. Sin embargo, se ofrecerán cursos de italiano para facilitar la inserción laboral. Los interesados podrán conocer los detalles ingresando a la página web de la Asociación Ítalo-Argentinos y completar el formulario de solicitud.